Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa especial con una nota central. En este caso estamos recibiendo a Luis Lacalle Pou, senador del Partido Nacional, precandidato de su partido por el sector Todos. Y bueno, lo tenemos aquí prácticamente en los inicios de una campaña de las internas del Partido Nacional, donde seguramente hay mucha tela para cortar. En las últimas horas algunos discursos han hecho referencia a temas que nos conmueven a todos diariamente, por ejemplo, la seguridad. No sé si decirte tú o decirte usted me es difícil. Sí, pero bueno, veamos cómo transcurre la nota. A la delincuencia se le termina el recreo en caso de que el Partido Nacional gane las elecciones y tú seas el presidente. ¿Qué vas a hacer para eso? Bueno, antes que nada agradecerte, o sea, ya te tuteé, así que ya bajamos la guardia. Hace tantos años que nos conocemos. Por eso, la invitación, saludar al público. Voy a ir un poquito atrás para explicar esa frase que obviamente tiene fuerza y creo que es clarísima. A la delincuencia se le termina el recreo. Primero, yo creo que el Frente tiene un problema ideológico con la seguridad. La incapacidad no surge de la puesta en acción de los planes, que también son equivocados, pero el principio es un tema ideológico. Tan es así que hay que recordar cuál fue la primer medida del primer gobierno de Vázquez con respecto a la seguridad pública. Liberar 700 presos. La segunda, derogar un decreto que permitía pedir la cédula. Y así sucesivamente hay una concepción de la generación del hábito delictivo y después un problema en el ejercicio de la autoridad legítima. Entonces, claramente hay que decirle a los uruguayos que si el Partido Nacional de Gobierno a la delincuencia se le termina el recreo. Y eso quiere decir la aplicación total de las leyes, de los códigos y de la Constitución de la República. ¿Con qué? Con un fuerte respaldo del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro del Interior a las fuerzas policiales y después obviamente con un despliegue policial totalmente distinto al que ha planificado este gobierno. De alguna manera este gobierno fue sacando al Guardia Civil, fue sacando al policía de los barrios. Al regionalizarlo, le saca cara, le saca nombre, le saca ronda, le saca relación con los ciudadanos al policía. La comisaría, la seccional debe de volver a hacer el nexo con el barrio, el nexo con el lugar donde uno va a denunciar, donde uno es atendido y donde ahí se empieza a aplicar... El comisario del barrio que conoce a todos. Ella para mí... Y todos los movimientos. Debe ser la figura más importante y al mismo tiempo la más responsable de la seguridad en el barrio o en una zona rural. Por eso la cadena de mando tiene que ser respetada y debe haber un fortísimo apoyo del Presidente y del Ministro a la policía. Apoyo jurídico y apoyo moral. Hay dos cosas muy fuertes que me quedan en este comentario que haces respecto a la inseguridad. Que se termina el recreo, pero además que hay que luchar contra el hábito delictivo. Eso es muy fuerte. Que haya, que exista un hábito delictivo es muy fuerte. Vamos a hacer una pregunta que me va a tomar un tiempito más. ¿Por qué la gente cumple las leyes? A mí se me ocurren dos motivos. El primero, el natural, el lógico, es que el hombre es un ser social. Y respeta al prójimo. Porque nos educamos así, porque convivimos así. Yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío. Yo respeto a las personas, las personas me respetan a mí. La simple convivencia desde que el hombre empezó a caminar derecho sobre este planeta. La segunda razón, supongamos que yo no tengo respeto al prójimo y tú tampoco, y nos importa muy poco el resto de la gente, y no me siento perteneciente a la sociedad, no estoy incluido. Allí la palabra inclusión social. Y yo cumplo la ley por miedo a la pena, por miedo a la sanción, por miedo a que me agarren. Entonces, hay dos círculos. El comportamiento normal en la sociedad, porque es así. Y el comportamiento, porque no me queda otra, para mucha gente, porque le tiene a la pena. Ahora, si yo no tengo ninguna de esas dos cosas dentro de mí, y voy a delinquir. El propio ser humano que va a delinquir, hace un silogismo. El producido de lo que yo robo, menos la pena que puedo tener, igual a. Si es igual a, es a favor, va a delinquir. Si es en contra, no va a delinquir. Hay estudios que dicen eso, no lo dice Luis Lacalle. Entonces, trabajar sobre el hábito delictivo es, primero, la inclusión social real, que no es solo la transferencia de recursos monetarios. Está visto que con recursos materiales no es solo eso, que es una inclusión mucho más profunda. Quizás sea contraproducente, porque aquel que recibe, quizás se habitue a depender de ese dinero, se determina, y como no trabaja y no tiene otros hábitos, tiene el hábito de delinquir, es el que tú hacías referencia. Lo que es seguro es que no hay una inclusión real. La inclusión real, ¿cuál es? Jorge, es que vos, nazca donde nazca, viva donde viva, estudia donde estudie, de donde esté tu familia, tenga la oportunidad de crecer, de ser, de mantenerte, de ser libre y desarrollarte. Y hoy en Uruguay, el sueño uruguayo está bajo signo de interrogación. Hoy, a gurises, que nazcan en un lugar o nazcan en el otro, van a tener oportunidades. Bueno, ya de donde nazcan, después de donde estudien, después en el barrio donde vivan. Ese es el sueño uruguayo que nosotros tenemos que volver a construir, reconstruir, y obviamente en clave de futuro. Eso da mucho para hablar porque seguramente las bases para eso deberían estar en un programa de gobierno, en una acción de gobierno que quizás no alcancen cinco años a cómo están las cosas. Mirá, seguramente. Ahora, lo peor que hay es no empezarlo. Obviamente. Por ejemplo, uno de los planes más importantes nuestros del periodo pasado, que ahora se acrecienta ese problema, es los uruguayos que lamentablemente viven abajo de una chapa, unos barejones, unos nylon, que viven en aguas hervidas, en cañadas que se crecen, sin calle, sin luz, sin sañamiento. Y todos los días tienen que salir a ponerle el pecho a las balas, y tienen que salir a remarla y a criar a sus hijos. Es difícil, ¿no? Si uno que duerme calentito, tapado y bajo techo, a veces se pone medio perezoso, ¿qué le pongo a pedir a muchas veces a esta familia? Entonces, el tema del asentamiento, que nosotros lo tuvimos como uno de los planes principales en el 2014, ya decíamos ahí que era un plan a diez años, pero que alguien tenía que empezarlo, y fuertemente, no con diagnósticos y consultores, sino realmente modificar los barrios. El tema del asentamiento se ha agrandado. Desde el 2014 a la fecha, hay más uruguayos viviendo en asentamientos, con lo cual, cinco años no van a alcanzar. Cinco años deben de ser suficientes para que esa política modifique la vida de miles y miles de uruguayos, por supuesto que sí. En cambio, hay datos oficiales que dicen que se abatió la pobreza, la indigencia, la miseria. Yo no me quiero poner a discutir con los datos oficiales. No me quiero poner a discutir. Te acordarás tú, en el año 2003, 2004, cuando todo el Uruguay quedó fuertemente impactado por aquella noticia que unos chiquilines en el barrio Las Láminas, en Bella Unión, aparentemente comían pasto. Que nunca se supo si era cierto o no. Después de 13 años de gobierno en el Frente Amplio, es común ver niños, jóvenes y veteranos con las patitas colgando en un contenedor de basura. Sí, señor. Y no es que lo ves uno. Ya lamentablemente hasta la sociedad se acostumbra a verlo. Ya como que no nos conmueve tanto. Y eso es menos pobreza, menos marginalidad. Datos oficiales. Hay más gente que nunca viviendo en las calles. En Montevideo, durmiendo y viviendo en las calles. Te hablaba hoy del tema de los asentamientos. Hay más uruguayos viviendo en el asentamiento. Entonces a mí me podrán decir que hay menos pobreza material de recursos. Ahora, ¿esos uruguayos tienen las posibilidades de crecer? ¿Tienen las oportunidades de desarrollarse? ¿De cuidar a su familia? ¿Alguien que está con las patitas colgando en un contenedor? La respuesta es negativa. Entonces, a mí la respuesta es burócrata. De porcentaje, de gráfica. De estadísticas. Lo único que hacen es alejar a la gente de la gestión. Y a la gestión hay que ponerle cara, corazón, tocarla, verla, conocerla. El individuo es la persona. Y eso estamos en un grave déficit. ¿La acción equivocada de los fiscales ha sido el motivante del aumento de la delincuencia? ¿La qué, perdón? La acción equivocada o la aplicación equivocada del código del proceso penal por parte de los fiscales ha sido el motivante del aumento de la delincuencia en el último año? Esa es la última excusa que encontró el gobierno, ¿no? Y va a tener otra en breve. Ya andate anotando que viene otra excusa. Porque es una forma de irresponsabilizarse. La primera forma de poder mejorar las cosas es decir, yo soy responsable. Y si un presidente de la república no es responsable de la seguridad de los uruguayos, ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Ahora, en estos días, ¿alguien sabe dónde está el presidente de la república? ¿Alguien sabe qué está haciendo? Seguro que no está en estos temas. Seguro que no está en estos temas. Pero es que no está ahora. Es que ya el tiempo se ha borrado. Yo hace un par de años dije que el gobierno no tenía agenda. Y me dieron más palo que la llamada. Después seguimos con la preocupación de que el presidente no solo no tenía agenda, sino que era un gobierno sin rumbo. Cuando uno pensó que podía haber un cambio, que podía haber una asunción de las responsabilidades, ahora, no tiene agenda, no tiene rumbo y no está. Y cuando yo digo no está, no es que no sale en la tele. No está ejerciendo la autoridad. ¿Dónde está el presidente de la república en estos temas? Y autoridad que no se ejerce, se pierde. Se pierde. ¿Por qué comentábamos fuera del micrófono contigo, arrestos ciudadanos, golpizas a los delincuentes, este grupo de patrullaje, de vecinos que lo que tienen que hacer de noche es dormir porque laburan todo el día? ¿Por qué? Es porque el Estado, es porque el gobierno, es porque el Ministerio del Interior, es porque el presidente de la república no está haciendo las cosas que tiene que hacer. También se dice que uno de los principales motivos del delito es la droga y la comercialización de drogas en el país. Un gobierno de Luis Alberto Lacalle, de, perdón. También soy Luis Alberto. Sí, de Luis Lacalle Pou. ¿Va a mantener la ley que legalizó la marihuana, por ejemplo? No quiero borrarme de una parte de la pregunta tuya anterior. El día que se puso en práctica el código del proceso penal, justo salía una audición mía que sale los miércoles. Yo dije, estoy preocupado porque el código está bien inspirado, como toda obra humana es mejorable y perfectible, y yo creo que es. Pero, ¿qué pasa? Este código no se va a poder aplicar bien si no tenemos más recursos humanos, más recursos técnicos y más recursos económicos. Ninguna de las tres cosas se le dio al Poder Judicial para la aplicación de este código. Con lo cual el código es muy lindo para llevar a seminarios en el mundo, pero aplicarlo es muy difícil para todos los actores que están implicados, fiscales, jueces. Se van a presentar unas reformas, si no se han presentado ya en el Parlamento. Sí, yo creo que está bien. ¿La vas a apoyar? Alguna de ellas seguro. Alguna de ellas seguro. El tema de la droga. ¿Cuál fue el argumento del gobierno para impulsar esta ley? Combatir el narcotráfico. Yo un año y medio antes había presentado un proyecto de ley que tiene algunas medidas de esta para combatir el narcotráfico. Yo creo que es un gran error vender la droga en la farmacia. Creo que la ley establecía campañas para educar sobre los riesgos de la droga. No lo han habido. Tú sabes que no lo han habido. Eso es un nombre de los medios. Hoy se consume más droga ilegal que antes. Hoy hay más narcotráfico en Uruguay. Aceptado por el propio gobierno. Cuando dice que hay bandas de narcotraficantes en la vuelta es porque no están consumiendo la droga ilegal. ¿Y por qué está esa droga? Primero, porque es negocio. Y segundo, o primero, no importa el orden, porque la frontera es un colador. Porque la droga que se consume en nuestro país viene de extramuros, viene afuera. Entonces, primero, una rápida y certera vigilancia sobre la frontera. Y después una persecución sobre el narcotráfico nacional. Uno de ellos es el narcotráfico, el menudeo, las lágrimas, en bolsillos y las venden. Y después otra cosa, caen los chicos. La mayoría de las veces los que caen son los chicos. Hay que dedicarse a que caigan los grandes. ¿Y por qué no hay una dedicación? No sé. No sé, sí sé que la frontera, insisto, que es un colador. Y ahí, en la frontera, lo que la están financiando los grandes, porque llegan acá y ahí se fracciona. Y se corta y se vende al menudeo. Dejamos la seguridad de lado, vamos a una pausa y después volveremos sobre el tema de la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. Bueno. Ya volvemos. ¡Gracias!